Buenas tardes, Gine. Uf, eso de mi carromo ya afecta. Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de Las Artres. Hemos vuelto y estamos aquí en el tronillo de Gine, que como podéis observar está completamente vacío en las butacas precintadas, porque con esta situación actual con el COVID ya no vamos a poder hacer los actos que pensamos hacer en estas butacas. Por eso desde Las Artres y desde la Alegación de Juventud queremos que Gine no pare. Como hicimos en el confinamiento, vamos a seguir haciendo actividades. La primera de ellas va para los más pequeños de la casa. Comenzamos el CTS Kids. Os avisamos que lo vamos a realizar muy pronto y ya lo tenemos preparado. Hasta el 20 de diciembre podéis mandar vuestro vídeo al correo electrónico que aparece por aquí abajo. Esperamos que os guste y tenemos muchos premios dedicados para los más pequeños de la casa. La segunda noticia es un poco más triste, pero no hay que darse con lo malo de la noticia, sino con lo que podemos hacer para solventarlo. Y es que, debido a la situación del COVID, muchas familias no van a poder pasar unas navidades correctamente o felices. Y es por eso que muchos niños van a pedir a los Reyes Magos ropa, comida y cosas para el colegio. Y desde distintas asociaciones del pueblo hemos decidido sacar la campaña Ningún Niño Sin Juguete. Entonces, con colaboración con la Asociación de los Reyes Magos, con las artes, la agua y otras entidades del pueblo vamos a hacer una campaña de recogidas de fondos y juguetes. La información completa la vamos a poner al final del vídeo y si tenéis alguna duda podéis escribirnos al correo que aparece aquí para que os vayamos informando o si necesitáis ayuda, queréis información, siempre podéis contactar con nosotros. Y bueno, entre todos esperamos poder hacer felices al máximo número de familias. Y la tercera noticia es que hemos vuelto. El CTS no iba a terminar en el CTS 2020. Y es por eso que el 1 de enero comienza el CTS 2021. Como pudisteis demostrar en la pasada edición que hicimos en el confinamiento, hay mucho arte en Sevilla, en España y en Gine. Y es por eso que vamos a dar una oportunidad de mostrar vuestro talento una segunda vez. Esta vez hemos mejorado los premios, hemos aumentado toda la inversión en infraestructura y queremos que disfrutéis, que os apuntéis y que colaboreis. Entonces, tendremos otra vez los directos, tendremos los programas en directo como la última vez, entrevistas, un poco de todo. Y animaros a participar, vamos a pasarlo bien. Y lo importante, la cultura no se puede quedar en nuestras casas, hay que darla a difundir. Y es por eso que os invito a participar al máximo número de personas. Podéis mandar los vídeos hasta el 29 de diciembre. Pronto tendréis todas las bases en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales de las Artres y la Alegación de Juventud. Y hasta aquí todo lo que teníamos que decir. Simplemente animaros a colaborar en esta iniciativa solidaria, que hay cosas que no cuestan. Un retweet, un me gusta, nos ayuda a difundirlo y siempre nos va a ayudar a conseguir que más gente nos colabore. Ayudarnos a cumplir nuestro sueño, que es que ningún niño de Gine ni en Sevilla se quede sin juguete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.